conocer información de último minuto y es que se confirma de un accidente de tránsito que se suscita hace unos momentos en el kilómetro 29.5 de la ruta hacia el pacífico frente a flores de lago en este lugar es donde se confirma que lamentablemente el conductor de una motocicleta de modelo reciente de la línea sport ha perdido la vida al sufrir un accidente por el momento no ha sido identificado es de aproximadamente unos 35 años de edad y preliminarmente se indica que sea trabajador de algún restaurante se dedica a la entrega de comida rápida sin embargo esta persona se dirigía aún a su turno cuando sufrió este accidente él viste un pantalón negro de tela una chumpa azul a un costado queda un casco y su motocicleta de la línea pulsar queda destrozada se conoce que un vehículo lo arrolló y luego se dio a la fuga la policía nacional civil hace el rastreo para poder ubicar al conductor responsable quien escapó con sentido hacia el sur según se ha informado por su parte los bomberos voluntarios se encuentran acordonando la escena un carril queda cerrado lo cual podría obstaculizar el paso de los automovilistas quienes se movilizan hacia el sur más adelante estaremos ampliando detalles en cuanto a este accidente de último minuto que deja un motorista fallecido en el kilómetro 29.5 ruta hacia el pacífico con la inmediatez de la radio en semana santa sonora la única con cobertura nacional